El ex presidente uruguayo Raúl Cubas Dos minutos Marino Corta camino Cardoso Gana en el rebote, gira muy bien Y remata cruzado Podría haber hecho un poco más Danilo Acebal Gol de Cardoso, un jugador con mucha llegada y con mucho gol Desarmada la defensa Un espacio, una grieta por el centro Aprovechada por Cardoso que levanta la cabeza Ve que no tiene compañeros Mejor ubicados que él Y por eso remata Penal Mano de Espínola Tras el corner de Cardoso lo cobra Marcio Resende Llegó a los mil partidos Parece que hubo celebration De Marcio Resende Que ya Cancherea los partidos Es Chiavi No quedará en la historia como el mejor penal pateado por Rolo A los diez seguíamos uno a cero Doce minutos Vargas fue miocampista central Cardoso Y a galopar La cabalgata deportiva de Vilos Que siempre cuando desborda por la izquierda Saca el centro con la derecha Para este tacle deslizante al gol de Rodrigo Palacio Un gol Compasado en Banfield El reconocimiento inmediato de Palacio para Vilos Un centro que se pasea por el área chica Sin que el arquero pudiera Desviarlo Rechaza Vargas Boca no se defendió con la pelota Apostó a la cobertura de espacios Y la pasó muy mal Gol de Fretes Misma jugada Segunda oportunidad Corte de manga Gol del mediocampista derecho Que aquí había tenido Su primera chance Tapó a Bondancieri Boca no pudo rechazar en ningún momento esa pelota Y la metió Fretes Muy cómodo Gol de área chica Le convierten a Boca Palacio Vilos Sacude Con la zurda Tapa Danilo a Cebal Ahí está Coco Con el Pana Y con el ruso Rivolsi 31 minutos Costas había dicho Vamos a sorprender a Boca Con la pelota parada Muy quieto Muy estático Boca Los jugadores de Cerro Porteño Niegan referencias Y fíjense que Benítez Va hacia donde Pone la pelota El pateador A Bondancieri No salió Esquiabit tuvo su oportunidad Y que El palo Frustró a Rolando Que evidentemente No tenía En ese arco Su destino de goleador Chelo Delgado Y Pocho Insúa Entraron en el segundo tiempo Vargas se queja Dice Que ni faul fue Que tocó todo pelota Pero Marcio Lo manda afuera Creo que con un pie Toca la pelota Y con el otro Al jugador Dos Santos Viene Pocho Insúa Cambiando el ritmo Lindo Centro Para Chelo de primera Tapa Danilo Acebal Una oportunidad muy clara Para Boca Insúa con su aceleración Con su velocidad Desarticuló a la defensa De Cerro Porteño Que tuvo esta oportunidad Dos Santos Achu Carro Afuera El remate de Achu Y así llegamos al 2 a 2 De Cerro Porteño